Al comenzar tu día sabes que nada será como antes Bien o mal como lo consideres importante Sabes que solo tienes que vivir el presente En tu vida siempre va a interferir la gente Ves que todo en tu vida ha cambiado bastante Te topas con personas que antes eran importantes Las que pensaban que si se iban te iba a doler Y mira ahora en su lugar las vas a poner Con el tiempo te darás cuenta de que nada es sencillo Que tu vida no siempre mantendrá ese brillo Poco a poco todo cambiará y se tornará oscuro Tendrás que estar preparado para lo que será duro No eres el mismo porque has cambiado por dentro Has olvidado lo que se siente estar contento Lo que más quieres lo pierdes en cualquier momento Desaparece todo lo que te hace sentir completo De pequeño pensé que la vida era fácil Cuando fui creciendo vi que cada vez era más frágil A veces queremos que todo siga intacto Que sigan las personas que te causaron el llanto Volver a ser aquel niño que tiene ilusión O que el adolescente que sufre solo decepción Todo era felicidad no entiendes que pasó La tristeza contigo poco a poco arrasó Nada es como ayer, eso tú lo puedes ver Cada tropiezo que tienes te ha hecho comprender Que no tienes nada seguro, todo puede cambiar Si quieres algo por eso tienes que luchar Nada es como ayer, eso tú lo puedes ver Cada tropiezo que tienes te ha hecho comprender Que no tienes nada seguro, todo puede cambiar Si quieres algo por eso tienes que luchar Tienes que darte cuenta, nada es como lo pintan Habrán personas que pongan obstáculos que limitan Hacer realidad tus sueños y lo que más quieres Pero te digo algo, yo confío en ti, sé que tú puedes Te pones a recordar las cosas que te han pasado Las personas que ahora no se encuentran a tu lado Año tras año, toda la familia reunida Risas por cualquier lugar, una deliciosa comida Una convivencia que estaba llena de alegría Siempre esperando a que llegara ese ansioso día Pero algo pasaba, las cosas cambiaban La familia poco a poco se distanciaba Fui creciendo, me iba dando cuenta de la realidad Y cada vez tenía más responsabilidad La gente te miente para que no sepas la verdad Tienes que elegir muy bien a quien le brindas tu amistad Si algo te sucede nunca lo tomes a mal Las cosas pasan por algo y está normal Siempre tómalo de una manera positiva Evita de una vez todas las vibras negativas Sé que no olvidarás la ilusión del primer amor Ni la primera vez que te rompieron el corazón Pero sé que gracias al dolor que te causaron No serás el mismo y borrarás a los que te dañaron Mis tropiezos como persona me harán crecer Darme cuenta de que nada es como ayer ¿Cómo te rompieron? Gracias por ver el video